¿Qué es la camiseta? Viva León, jodido, viva todas las leonesas y gracias a Dios y a la Virgen, aquí estamos vendiendo abueladas, chicles, cigarros, fósforos y también vendemos papas y también estamos vendiendo las camisetas Lucía León, viva León, jodido. Últimamente, ¿cómo han estado las ventas? ¿Se han mejorado? Bueno, pues con que León ahorita pueda llegar a la final, siempre vienen los fanáticos, pues gracias a Dios no se deja de vender, siempre está la mano de Dios ahí, pues, pero nosotros. ¿Y cómo ha visto el crecimiento de los vendedores? ¿Ahora actualmente se ha incrementado o siempre ha sido la misma cantidad? No, hasta ahora, hasta este año, se han dejado venir bastantes vendedores. Ahora sí tenemos bastantes competencias y las ventas están un poco bajas. Pero lo crees que la gente, pues, por lo menos lleva algo de sustento a su familia por las ventas que lleva a día con día. Ah, sí, a que se ha desacaparado la comidita, pues, ahí estamos ahí sobreviviendo.